Este lunes 22 de febrero, Oaxaca superó la cifra de los 36.000 casos recuperados al llegar a 36.140 las personas dadas de alta médica tras infectarse con el virus SARS-CoV-2, informó la jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud, Yuko Nakamura López, de los Servicios de Salud de Oaxaca. Dijo que a la fecha se mantienen activos 675 casos y se notificaron 10 defunciones por la enfermedad durante el fin de semana para acumular 2.811 decesos desde que inició la pandemia en el estado. Asimismo, del 20 de febrero a la fecha, la entidad contabilizó 330 nuevos casos de la patología, con lo que suman 39.626 pacientes que han dado positivo al virus, de 62.030 personas que han presentado síntomas vinculados al padecimiento. A nivel estatal, se han notificado 62.030 casos, de los cuales 39.626 han sido confirmados. De estos confirmados, 36.140 recuperados, lamentablemente 2.811 defunciones y actualmente tenemos 675 casos activos. A nivel jurisdiccional, en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, tenemos 27.364 casos confirmados y lamentablemente 1.505 defunciones y tenemos 490 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 2, ITSMO, tenemos 3.272 casos confirmados, lamentablemente 453 defunciones y al momento 52 activos. En la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, tenemos 2.423 confirmados, lamentablemente 305 defunciones y 39 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, tenemos 1.949 casos confirmados, lamentablemente 180 defunciones y actualmente 27 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, tenemos 3.241 casos confirmados, lamentablemente 259 defunciones y 39 casos activos. En la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, tenemos 1.377 casos confirmados, lamentablemente 110 defunciones y al momento 28 casos activos. Del acumulado del fin de semana, sábado, domingo y el día de hoy, tenemos 330 casos nuevos distribuidos en 77 municipios. De estos, en Oaxaca de Juárez, tenemos 101 casos nuevos. En la heroica ciudad de Oaxaca, Pandeleón, tenemos 24 casos nuevos. Santa María Tzompa, 12 casos nuevos. San Juan Bautista Tuztepec, 14 casos nuevos. Santa Cruz, Jojotlán, 9 casos nuevos. Santa Lucía del Camino, 9 casos nuevos. Salina Cruz, 15 casos nuevos. San Sebastián Tutla, 6 casos nuevos. San Pablo Etla, 8 casos nuevos. Y aquí representamos también a Trinidad Vistahermosa, que es un municipio que presenta por primera vez un caso.